El uso de la neurociencia en el proceso está abriendo un sinfín de posibilidades para mejorar el ejercicio de la justicia, pero su aplicación en la ley también plantea interrogantes sobre su fiabilidad y su posible aplicación indebida. Nuevos detectores de mentiras, viejos problemas, es el tema que abordamos a continuación con Fernando Ibáñez López Pozas, profesor de Derecho Procesal de la UNED. Bienvenido al programa. Muchas gracias. El polígrafo es el detector de mentiras más conocido por todos, pero en los últimos años han surgido nuevas técnicas para detectar la verdad o el engaño a través del estudio del cerebro como el P300, llamado también el test de la verdad. Su uso como prueba en un proceso provoca un debate ético y jurídico. ¿Cuáles son las dudas o problemas que se plantean, profesor Ibáñez? Sí. El problema que existe y que una y otra vez en función de cómo van avanzando las ciencias va surgiendo desde el punto de vista jurídico es si podemos utilizar al investigado como un objeto de prueba para obtener su propia condena o deben primar sus derechos fundamentales frente a la utilización de medios técnicos o nuevas pruebas que van apareciendo. Todos recordamos la tortura, recordamos el narcoanálisis o el pentotal sódico y, más recientemente, desde los programas de televisión, el detector de mentiras o el polígrafo. Es cierto que este medio es el que más reconocimiento científico ha tenido hasta ahora porque lo que hace es medir la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, la respiración, las reacciones de la epidermis y sus modificaciones y, a partir de las mismas, se obtiene una certeza más o menos variable si esa persona está mintiendo. Lo que ocurre es que tanto la doctrina como los científicos han ido poniendo en entredicho este medio porque la realidad se lo ha demostrado. Hay personas que tienen la capacidad de engañar al polígrafo, al detector de mentiras. Y esto no solo ocurre en las películas de James Bond que hemos visto, sino en la realidad también hay casos muy famosos. En los años 90, un espía ruso que trabajaba en la CIA y que pasó multitud de polígrafos a lo largo de su trabajo en la CIA y nunca fue detectado. Se llamaba Emis. Y, más recientemente, en los años 2000 a 2005, un espía filipino, Aragoncillo, ha estado espiando en la Casa Blanca tanto al vicepresidente Al Gore como a Dick Cheney sin que le detectaran. Y, al final, le detectaron por el ritmo de vida y por el dinero que se gastaba, no porque le hubieran pillado los polígrafos. El problema de los polígrafos es que registran señales fisiológicas y no registran pensamientos. Y aquí es donde la ciencia de la neurociencia entra porque lo que ella va a pretender detectar o pretenden esos nuevos detectores es qué ocurre en el cerebro cuando una persona miente. A través de esas pruebas científicas, que luego vamos a ver, nosotros podemos traer al proceso una serie de datos que están escondidos en la mente de los sujetos. Pero no solo respecto al proceso penal, sino que se pueden utilizar estas técnicas en otras muchas cuestiones. Va a poder servir para establecer si una persona es imputable o no. Es decir, si esa persona tenía capacidad intelectiva y volitiva para cometer el delito. O si se le pueden aplicar una serie de simentes o atenuantes. O si esa persona tiene una peligrosidad y, por lo tanto, deben adoptarse una serie de medidas para evitar que cometa nuevos delitos. O la intencionalidad del comportamiento. También, dentro de otros campos, que no es el penal, en el civil, pues pueden servir para detectar si una persona sufre un daño o un dolor interno al que no responde a otro tipo de pruebas. O incluso, en otros países que no es el nuestro, para determinar en procesos de familia si una persona puede tener la guarda y custodia de un menor. Incluso, siempre se piensa en el acusado o los protagonistas principales del proceso, pero también se podrían someter a estas pruebas para ver si dicen la verdad o no pues sencillamente los testigos, que ellos tienen obligación de decir verdad. Es cierto que sus aplicaciones son muchas. ¿Qué ocurre? Que existe como una atracción siempre. Cuando existe un medio nuevo científico, parece que los juristas tenemos y la sociedad pues se siente atraído por ello. Pues al principio el ADN pasó lo mismo y ahora pues el ADN es como la prueba magnífica que todos queremos introducir en un proceso, aunque no venga a cuento. ¿Y qué ocurre? Que ahora mismo el desarrollo científico de estas pruebas y su fiabilidad no es tan desarrollado como para decir que es la panacea del proceso. Y por otro lado, cuando hablábamos de los viejos problemas, los viejos problemas son los derechos de las personas. Si estas pruebas van a atentar contra la dignidad, contra el derecho a no confesarse, a no declararse culpable, contra la presunción de inocencia, etc. Esos son los viejos problemas contra los que nos enfrentamos. Había hablado de algunos de estos nuevos detectores de mentiras y sobre todo me gustaría que nos contara cuáles son actualmente los métodos para detectar las señales del cerebro. Bueno, lo primero, gracias por la presentación, soy de Derecho Procesal. Entonces, lo voy a hacer con unos apuntes dentro de mis capacidades y mis habilidades profesionales. Es decir, esto no es un tratado de medicina y ya pido disculpas para los médicos que me escuchen que pondrán muchísimas pegas respecto a mi explicación. Pero sí, quiero señalar esas tres técnicas para que el que nos esté escuchando sepa a qué nos estamos refiriendo. La primera técnica es la denominada por su creador, Farwell, un científico americano, Brain Fingerprinting. Toma de huellas cerebrales. Él coge el nombre de la toma de huellas digitales en una escena de un crimen que es el Fingerprinting. Esta técnica lo que hace es partir de la actividad cerebral. En la actividad cerebral se producen impulsos eléctricos que viajan a través de nuestras neuronas. Todos estos impulsos eléctricos producen unos ritmos que son conocidos como ondas cerebrales. Los impulsos eléctricos son información que viajan de una neurona a otra haciendo uso de cientos de miles de ellas para lograr transportarse y ejecutar una función determinada. Esta actividad de las ondas cerebrales puede ser observada a través de distintas pruebas médicas, siendo la principal, lo que todos conocemos como un electroencefalograma. El primer hito del descubrimiento de esta técnica se produce en 1870, cuando dos médicos prusianos, Higit y Fritz, observan en una persona que está muerta, que le han quitado el cuero cabelludo, y le someten al cerebro a una estimulación eléctrica y ven que el lado opuesto del cerebro se mueve. Evidentemente, esto va evolucionando y en 1929 Hans Berger expone que es posible registrar las débiles corrientes eléctricas que se generan en el cerebro denominando esta forma de registro electroencefalograma y estableciendo las bases de esta técnica que todos conocemos. Estas corrientes eléctricas son la prueba de un flujo intenso de información fisiológica y sensorial, estímulos que llegan a los receptores sensoriales y se encaminan a ser procesados en el cerebro. Tenemos desde las órdenes motrices, los procesos asociativos y cognitivos, incluso actividades vegetativas necesarias para vivir, respirar. Y lo más importante es que todo ese flujo de corrientes y de información pueden ser registradas. Todas estas modificaciones de esa actividad cerebral provocada por los estímulos internos es lo que se denomina potenciales evocados cognitivos. La onda P300 es un potencial evocado cognitivo que aparece más allá de los 300 milisegundos, de ahí su denominación P300, después de producirse un estímulo asociativo, un evento cognitivo. Lo importante de estas reacciones es que nosotros no lo podemos manipular. El sujeto no puede manipular, no puede modificarlo, no está afectado por la voluntad que tiene y lo que hace esta prueba es detectar cómo se produce esa onda cerebral cuando una persona reconoce algo, da igual una imagen, una palabra, un sonido, algo que le es familiar, un olor, su cerebro reacciona y produce la onda P300. Si no reconoce nada, si no se produce un estímulo que él ya tenga grabado en su cerebro, esa onda no existe. Entonces, ¿cómo se realiza la prueba? La prueba es como un electroencefalograma que, bueno, pues a todos nos han hecho o, bueno, a los que no, pues qué suerte han tenido. Entonces, sencillamente nos ponen sensores en el cerebro, en el cuero cabelludo, no es invasiva en absoluto y entonces lo único que recoge son los estímulos que el cerebro realiza ante palabras, fotos, frases, etc. Pueden ser estímulos relacionados con el delito, si estamos dentro de un proceso penal, o sencillamente estímulos neutros para detectar la diferencia que se produce en ese cerebro. Estas respuestas son medidas a través de un programa informático y lo que hace este método, este Brain Fingerprinting, es registrar si esa información que se ha mostrado al sujeto es conocida o no por él y cuál es el índice de probabilidad de que el sujeto la conozca realmente. De este modo, el ordenador nos va a dar una serie de respuestas de información presente, es decir, están en el cerebro de esa persona, o una información ausente cuando no está el estímulo que le hemos dado. Y también nos señala su grado de fiabilidad. Si no es suficientemente alto para entender que es una información presente, el programa informático nos va a decir que es un resultado indeterminado y por lo tanto no valorable de ninguna manera, ni jurídicamente, ni médicamente. Lo que pretende esta técnica es hallar un rastro que ha dejado en el cerebro un hecho que se ha vivido, presenciado, un objeto que se ha visto, de tal forma que pueda saberse si esa persona a la que se le está interrogando ha tenido o no un verdadero conocimiento del caso. Como explica el autor de esta técnica, Farwell, si hay algo significativo para el individuo, va a haber una onda P300. En la evolución de esta técnica, es verdad que su propio autor descubre que después de un estímulo que conoce y de esa onda P300, le sigue en una latencia de longitud más tardía, 1.200 milisegundos, un potencial negativo tardío, que es así como él lo denomina, y él, conjugando el potencial evocado 300 más el potencial negativo tardío, modifica su técnica y lo llama ahora P300-mermer y considera que con esto tiene mayor precisión en la obtención de los datos de los estímulos que hay en ese cerebro. ¿Y cuál es la segunda técnica? La segunda técnica parte de los mismos principios, de esa información eléctrica dentro de nuestro cerebro, y es una técnica que desarrolla un científico hindú, Mukundan, y que denomina BEOS, Brain Electrical Oscillation Signature Test, que él considera que es una mejora de la técnica del Brain Fingerprint. Examinada esta técnica, recibe lo mismo, una serie de estímulos visuales o auditivos, que producen una oscilación eléctrica en su cerebro cuando recuerda algún hecho en el que ha participado. Esta oscilación se denomina firma del recuerdo. Esta firma en su cerebro solo aparece si el sujeto ha vivido personalmente el hecho y no aparece si el sujeto no tiene conocimiento de dicha información. Para su práctica es necesario que los investigadores, junto con la policía, realicen o preparen un interrogatorio de los estímulos que le van a presentar a los investigados. Es decir, es necesaria una colaboración científica y policial. Una vez que se han establecido cuál va a ser el interrogatorio, igual que la otra técnica, se le colocan una serie de electrodos, 30 o 32, en el cerebro que trasladan al ordenador la información respecto de los estímulos. Y se presenta de una forma secuencial. Es decir, primero se producen una serie de estímulos que no tienen ningún tipo de relación con el comportamiento delictivo y se va avanzando hasta estímulos que se centren en el propio comportamiento delictivo. Esta técnica, según su creador, consigue identificar qué persona ha participado en el comportamiento delictivo. No sólo como el Brain Fingerprinting, que tienes un recuerdo al respecto de un estíbulo, sino en esta técnica y en el desarrollo informático que se hace de los resultados, se consigue cómo ha participado esa persona y, si son varias las personas que han participado, cuál ha sido su participación en el comportamiento delictivo. Es decir, se puede distinguir los distintos papeles que han tenido el autor del comportamiento delictivo, el cómplice que ha participado, un encubridor, etc. ¿Y cuál es el tercer método para detectar las señales del cerebro? Bueno, pues el tercer método no se refiere a comportamientos o a las ondas eléctricas, sino que parte de, digamos, el riego sanguíneo dentro del cerebro. Y es la resonancia magnética funcional. Lo mismo, todo el mundo sabemos que es una resonancia magnética y es una técnica que no es invasiva. Entonces, esta resonancia magnética funcional lo que hace es estudiar áreas cerebrales que se activan cuando el sujeto realiza una cierta actividad o responde a un estímulo. La resonancia magnética utiliza energía magnética para medir la estructura o función del cerebro y utiliza el hecho de que diferentes tejidos en el cerebro tienen diferentes propiedades magnéticas. Cuando se realiza una actividad en el cerebro, para desarrollar esa actividad es necesaria la aportación de más sangre. Y la sangre oxigenada, la que entra en las células del cerebro, tiene diferentes propiedades magnéticas que la sangre que sale de las células cerebrales. Ese contraste, en función del nivel de oxígeno que tienen esas células, es descubierto por un científico que se llama O'Agua y es conocido como la señal BOL, Bluetooth Signation Level Dependent. Para demostrar la validez de esta prueba, pues se somete a sujetos a una serie de preguntas y se les pide que respondan diciendo la verdad, a preguntas o estímulos, y luego se les pide que mientan. Y entonces se produce un contraste, el contraste BOL entre las dos situaciones. Es decir, hay un patrón de señales BOL detectado cuando el participante está mintiendo y el patrón de señales BOL detectados cuando el participante dice la verdad. Y eso nos permite identificar qué regiones del cerebro se activan y tienen correlación con la mentira. Según esta técnica, bueno, pues se ha podido detectar que existen unas áreas parietofrontales que son significativamente activas cuando estamos mintiendo. Y por el contrario, cuando se dice la verdad, no hay zonas en el cerebro que quieran más riego de oxígeno. Es decir, que cuando mentimos, nuestro pobre cerebro necesita más oxígeno para trabajar y por lo tanto se produce un mayor riego que cuando decimos la verdad. La verdad parece que es más fácil de decir nuestro cerebro trabaja menos. Estos sistemas, el P300, el PEO, la resonancia magnética funcional que nos acaba de mencionar, ¿se han aplicado en los tribunales? Sí, aunque nos parezca todo esto ciencia ficción, que yo entiendo que al que nos está oyendo y nunca lo ha oído, le parece que es ciencia ficción, ya han tenido su plasmación en la realidad. Es cierto que solo, y lo veremos más adelante, el Brain Fingerprinting o el P300 ha tenido su plasmación en España, pero en otros países y en otros tribunales pues ya se han aplicado. Empezando por el primero de ellos, el Brain Fingerprinting, en el año 2000, su creador Farwell somete a Terry Harrington al test de la toma de huellas cerebrales. Esta persona ha sido condenado por asesinar a un capitán de policía retirado que trabajaba como guardia de seguridad en un pueblo de Iowa. La prueba principal por la que le condenan fue un testigo que le acompañaba que dice que Harrington había matado a ese policía. En 1978, un jurado en el Tribunal de Distrito de Iowa lo encuentra culpable y le condena a una cadena perpetua sin posibilidad de remisión. Como decía, en el año 2000, Farwell le somete a su test y, una vez realizado este test, sostiene que, con un 99,9% en esa persona, en Harrington, no hay ningún tipo de información del delito por el que le habían juzgado. En su cerebro no hay rastros de ese asesinato que supuestamente ha cometido. Y, por el contrario, sí se detecta información en su cerebro respecto a los datos de su cuartada. Se presenta el resultado de esta prueba al testigo, al único testigo que había servido a su testimonio para condenarle, y este testigo se retracta de su declaración y admite que ha mentido, lo justifica diciendo que era para evitar que recayeran las sospechas. Le culparan a él, ¿no? Exacto, ¿no? Yo declaro contra él y le condenan. Claro, al presentar estas pruebas, el Tribunal del Distrito de Iowa dice, bueno, pues es necesario revisar este proceso. Y, en Estados Unidos, antes de la revisión de un proceso, es necesario hacer una audiencia previa para determinar qué pruebas nuevas y la validez de las mismas y cómo se han obtenido pueden traerse al proceso para revisar una condena. Respecto al Brian Fingerprinting, ¿qué se hizo? Pues, lo primero es que se somete a un examen a la reputación y a la carrera de, en este caso, del creador de esa prueba, de Farwell, la eficacia de su test, su credibilidad en el mundo científico, se le interroga, se le somete al criterio de dos expertos, uno por la acusación y uno por la defensa, uno que nombró el propio doctor Farwell y otro que nombró el Estado, y ambos validaron las creaciones de Farwell y la ciencia del Brian Fingerprinting y su aceptación en la comunidad científica. La aceptación, en ese caso, se dio, la aceptación está siempre en lucha y siempre en discusión. Pero era la primera vez que se hacía esta prueba, ¿no? Sí, exactamente, era la primera vez que se salía del campo del laboratorio, pues se había practicado en laboratorios, en los laboratorios del FBI, el FBI había participado en el desarrollo, en la investigación, pero... Pero estaba en un proceso experimental hasta que aquí... Sí, hasta aquí, qué sé, bueno, pues con esta persona no tenía nada que perder, llevaba desde el año 1978 en prisión, pues evidentemente se somete a ella. ¿Qué ocurre? Bueno, pues una vez que el tribunal considera que la prueba es válida, se invalidó todo el juicio, se vuelve a hacer lebrar otra vez ante un jurado en el año 2003, es absuelto esta persona y además, con todos los años que había pasado en la cárcel, los Estados Unidos le abonó una indemnización de 12 millones de dólares por los años que estuvo en prisión. El siguiente caso con otro resultado totalmente diferente, por eso quería que se vieran los dos resultados, es el de Jimmy Ray Slaughter en el año 2004. Slaughter es condenado a muerte y está en el corredor de la muerte esperando a ser ejecutado y por lo tanto se presta también al test del doctor Farwell. Que son ellos mismos además quienes lo solicitan. Bueno, sus abogados. Bueno, ya, ya. Los abogados de las películas en América son los abogados, ¿vale? Entonces, ante ningún otro elemento, bueno, pues uno acude ya lo único que tiene o lo más... Para salvarse. Para salvarse. Entonces, también en este caso el doctor Farwell asegura que no existen datos del asesinato cometido y por lo tanto lo presenta al tribunal de Oklahoma de apelación, tribunal que además había recibido otras pruebas exculpatorias como ADN, como testimonios de investigadores privados de la defensa que decían que esta persona era inocente y se plantea la misma audiencia que hemos visto en el caso de Harrington, pero aquí en este caso el tribunal no llega a pronunciarse sobre el fondo del asunto sino que acude a cosas de que los de procesal sabemos muy bien, cuestiones procesales, errores, plazos, etcétera, para no admitir dicha prueba y dicha revisión y esta persona al final es ejecutada. ¿Hay también casos reales respecto de la técnica BEOS? Sí, la técnica BEOS, bueno, pues hemos dicho que es Mukundan del hindú, pues el caso se produce en el año 2008 en la India y aquí es diferente porque en los dos casos anteriores era para personas que son condenadas para intentar revocar una sentencia y que se les absuelva, Aquí es al contrario, aquí se hace la prueba BEOS para condenar a una persona, una persona que es acusada de asesinato. La prueba BEOS se realiza a Sharma, una persona que se le juzgaba por haber asesinado a su exnovio envenenándole con arsénico. La policía le lee sus derechos a la exnovia, a Sharma, le piden su consentimiento para realizar la prueba y ella dice que está de acuerdo con la prueba. La policía y los investigadores lo realizan como hemos dicho, es decir, preparan las preguntas, le ponen los electrados en la cabeza y le lee a Sharma en primer lugar una serie de declaraciones neutrales y posteriormente, como hemos visto, se van acercando a los hechos que corresponden al asesinato. Y esto, el software distingue entre el recuerdo real de Sharma, de cómo los hechos sucedieron y, digamos, su declaración es culpatoria o su coartada. Es verdad que Sharma no contesta nada, es decir, se presta a la prueba pero cuando llega el momento ella no contesta ninguna de las preguntas. Porque debe contestar a las preguntas para que funcione el test. No, no hace falta. Ella creía o su abogada dijo tú no digas nada, pero es verdad que ella no contesta pero su cerebro sí. Es decir, en su cerebro ante las preguntas se producen reacciones eléctricas y los sensores son capaces de medir las ondas cerebrales de las afirmaciones que son ciertas y distinguen las ondas cerebrales de las que las afirmaciones son falsas. Así a ella las preguntan y se iluminan y se detectan esas ondas cuando se le realizan frases como tuve un romance con Udit, tengo arsénico de la tienda, le di los dulces mezclados con arsénico, los dulces mataron a Udit. Todas estas preguntas su cerebro reacciona afirmativamente. Y en función de esa prueba que se realiza con la policía y los investigadores es admitida en el juicio por asesinato y el juez la utiliza y le declara culpable y la sentencia a prisión perpetua. Posteriormente y en los siguientes seis meses a esto, bueno, pues en otros juicios se utiliza esta misma prueba y se utiliza también para condenar a personas. Lo que ocurre es que después de estas condenas ha habido un enfrentamiento y una confrontación muy importante dentro de las comunidades científico y jurídicas respecto de la aplicación de esta prueba como medio de prueba para condenar a una persona. Porque los resultados fueron todos condenatorios, además. Todos fueron condenatorios. No hubo posibilidad de absolución. Y respecto a la última prueba que nos mencionaba, la de la resonancia magnética funcional. Bueno, pues la resonancia magnética funcional es verdad que aparece más tarde que las anteriores y como decía responde a otros parámetros científicos. Ya no es las ondas eléctricas sino el tema de la iluminación por el aporte de oxígeno en el cerebro. Se utiliza por primera vez en el año 2009 en una vista para dictar sentencia en un caso de violación y asesinato que se acusa a Brian Dugan y un perito en Estados Unidos también. El perito experto de la defensa informa sobre la capacidad de esta persona y su capacidad de controlar impulsos violentos. Era uno de los ejemplos que hablaba al principio a lo mejor no sirven para condenar o no a una persona pero sí para ver si esa persona es imputable o concurre a algún tipo de eximente o tiene algún tipo de trastorno. En este caso ese experto de la defensa describe los resultados de la resonancia magnética y de las entrevistas clínicas que le ha hecho a esta persona y nos manifiesta que esta persona es un psicópata sociópata que carece de contención de empatía y de remordimiento y que estas personas son más propensas a cometer delitos violentos que un criminal no psicópata. Esto lo detecta a través de una resonancia magnética funcional y él confirma en esa exploración del cerebro de Dugan que sus niveles de actividad en áreas claves para la regulación de la conducta y del control de los impulsos eran menores que una persona normal. Este es el primer caso en el que se utiliza esta prueba y no se utiliza para la culpabilidad o inocencia sino para determinar la pena. Es decir, lo que se buscaba era una reducción de la pena dado que esta persona era un psicópata sociópata y por lo tanto no debía aplicarse algún tipo de atenuante respecto del crimen que había cometido. Otro de los ejemplos para que tengan la visión completa no solo aunque creo que son válidas la parte que no sería un caso de Gary Smith un exranger del ejército de los Estados Unidos acusado del asesinato de su compañero de cuarto en septiembre del 2006. Según la acusación el señor Smith dispara al señor McQueen en la cabeza y el cambio él sostiene que esa persona se suicidó. En julio del 2012 el señor Smith se somete a una resonancia magnética funcional y se realizan una serie de preguntas neutras y luego tratando de preguntas específicas sobre su implicación en la muerte de McQueen. Presentadas las pruebas ante el tribunal abre esa audiencia para determinar si son válidas o no y durante tres días se produce una discusión de expertos delante del juez del tribunal del condado de Montgomery Eric Johnson discusión que él llamó cuestiones absolutamente fascinantes imaginémonos un juez de un pueblo que se le plantean todo esto y le acuden científicos de todo el país a favor y en contra de estas pruebas que van desde el análisis del cerebro la naturaleza filosófica de la verdad y la mentira etcétera y al final el juez determina que no les va a dejar a los jurados ver el resultado de la prueba y no les va a dejar sencillamente porque él cree que aunque se está avanzando en la detención de la mentira no hay consenso y no hay consenso entre la comunidad científica él hablaba de esos hombres tan sabios no se ponían de acuerdo sobre su febrilidad como él iba a dar ese paso de aprobar esta prueba en un juicio por jurado pues hemos visto como se han o se están aplicando estas diferentes pruebas y en España ¿se ha realizado algún tipo de prueba? Sí en España hemos copiado para bien yo creo a los americanos y estamos introduciendo una de las pruebas en España solo se ha practicado una de ellas no se la ha denominado con el nombre vamos a llamarlo comercial de su creador de Farrow el Brain Fingerprinting sino se ha utilizado su nombre científico que es el P300 el potencial evocado 300 y denominada por la prensa desde la verdad la primera vez que se utiliza es a un vecino de la población de Ricla de Zaragoza que está acusado de asesinar y descuartizar a su mujer y que está en prisión por la desaparición de la misma desde abril del año 2012 este sujeto al principio confiesa los hechos y luego nos niega todo y hasta ahora no ha habido rastro del cuerpo de su mujer desaparecida el Juego de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza el 4 de diciembre de 2013 acuerda la práctica lo pide la acusación y acuerda la práctica de la prueba de potencial evocado cognitivo 300 huellas cerebrales este auto es impugnado por la defensa del acusado y se plantea una cuestión de tal complejidad que cuando le llega a la audiencia provincial de Zaragoza el presidente de la misma dice bueno la ley me faculta cuando la cuestión es suficientemente grave e importante a convocar el pleno de la sala de lo penal de dicha audiencia y así lo hace es decir no dice esto no lo podemos resolver tres magistrados sino esto tiene que ser todo el pleno de la sala de lo penal de la audiencia provincial y la audiencia provincial el 19 de febrero del 2014 dicta un auto por el cual acepta la realización de esa prueba porque lo relaciona con el derecho a no declarar y considera que el sujeto podía haberse negado a la prueba pero que se sometió voluntariamente a ella fue colaborador con los científicos y los médicos y el personal sanitario que se la practicó y no había ningún tipo de negativa a la práctica de la misma con lo cual consideró que si él aceptaba la misma pues era válida esta decisión es recurrida una vez más por la defensa del sujeto ante el tribunal superior de justicia de Aragón porque dice que no existe amparo constitucional ni legal para imponer al acusado una práctica de este calibre de este tenor y que esta prueba además vulneraba su derecho a la prueba su derecho a no declarar contra sí mismo a no confesar ser culpable a la presunción de inocencia a la intimidad etcétera etcétera el tribunal superior de justicia de Aragón el 20 de julio del 2015 considera que la prueba no es válida y utiliza el mismo argumento que la audiencia provincial pero al revés es decir como al principio el sujeto cuando le dicen que le van a someter a la prueba de potenciales evocados dice que está en desacuerdo y manifiesta textualmente si su señoría lo ordena él se somete y también dice por su orden me someto porque si no qué iba a hacer el tribunal superior de justicia y dice no luego es verdad que colaboró luego es verdad que no protestó luego estaba participativo y todo lo que ustedes quieran pero es que al principio dijo que se sometía porque se lo mandaban y por lo tanto ahí no había un consentimiento y sin entrar a valorar la eficacia o no de la prueba se excluye del proceso y por lo tanto no es válida pero veremos que aquí ninguno de los dos tribunales han entrado en la validez o fiabilidad de la prueba sino sencillamente han entrado en los derechos o en cuestiones procesales y a favor o en contra por eso lo han excluido el segundo caso es el que se produce en la pieza separada correspondiente a la búsqueda del cadáver de doña Marta del Castillo por cuyo asesinato ha sido condenado a 21 años y tres meses de cárcel Miguel Carcaño el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla autoriza la realización de esta prueba y basándose en dos cuestiones que si empiezan a afectar a lo que hablamos los derechos fundamentales o no que se ven implicados en estas técnicas en primer lugar la acepta porque hay un consentimiento expreso del condenado porque además se le dice que en cualquier momento antes de la práctica de la misma o durante la realización de la misma él se puede negar y puede pararla y que se deje de practicar y además va a estar asistido en todo momento por su abogado el cual también puede en cualquier momento paralizarla y en segundo lugar y esto es muy importante porque esta prueba ya no es en la fase de instrucción ni en un juicio esta persona ha sido condenado aquí la prueba se hace respecto de un elemento que es encontrar el cadáver de esta chica para paliar de alguna manera el sufrimiento de padres y familiares no va a significar la condena de este señor que ya ha sido condenado por otras pruebas y por último el último caso también así bastante doloroso y en la que ya existía también una sentencia condenatoria y no ha aparecido el cadáver de una persona asesinada es en el caso del asesinato de don Publio Cordón el juez de la Audiencia Nacional Gómez Bermúdez el 10 de abril de 2014 y ante la solicitud de la familia acepta la realización de dicha prueba al que fuera jefe militar de los Grapo Fernando Silva para dar con el paralelo de los restos del empresario de don Publio Cordón secuestrado y asesinado por esa banda terrorista en el año 95 el juez consiente la práctica de dicha prueba pero introduce el elemento consentimiento dice siempre y cuando Fernando Silva la acepte y luego bueno pues las cosas de la crisis dice ya más que la pague la familia no el Estado y estos son los tres casos en los cuales bueno pues ha aparecido por nuestro ordenamiento jurídico procesal la prueba del P300 Profesor Ibáñez ya para terminar por lo que está diciendo me imagino que no está regulada la prueba P300 en España ¿por qué se discute la admisión de estas pruebas en el proceso penal? Bueno pues primero no está regulada es una prueba pericial una prueba científica en la cual estaría en el rango de pues cualquiera otra de las pruebas que a lo largo de los años cuando se han introducido también han planteado los mismos conflictos con los mismos derechos como podría ser el test de la alcoholemia en su día el ADN etcétera independientemente de su fiabilidad esta prueba lo que ocurre es que choca con derechos fundamentales de la persona a la que se la va a someter y sobre todo en el rango del derecho del proceso penal donde esos derechos fundamentales están en su máxima amplitud ¿qué ocurre? pues que al no tener control esa persona con lo que su cerebro está respondiendo pues nos planteamos si está conculcando el derecho a no declarar contra sí mismo a no confesar su culpable si esa prueba está vulnerando su derecho a la integridad moral o a su dignidad o incluso está conculcando el derecho a la defensa al final todos estos tipos de pruebas que producen un resultado automático incontrolado por parte del sujeto que se le practica el control debe ser previo a su realización porque el resultado va a ser el científico independientemente de la fiabilidad ya veremos si va creciendo o no esta fiabilidad pero el control ha de ser previo esta persona da su consentimiento como lo da esta persona es informado de todo lo que se puede derivar del mismo y una vez que se practique la prueba claro ahí ya pierde el control de la misma será el resultado que dé yo para terminar querría decir que independientemente de esto el expresidente Obama en su segundo mandato dada la importancia que está teniendo esta neurociencia y su inclusión en los procesos ha llegado a crear una comisión presidencial para el estudio de las repercusiones que tienen los avances de la neurociencia en el sistema judicial y durante un montón de años un montón de expertos están estudiando y han presentado un informe sobre las repercusiones de la neurociencia no solo en el proceso penal sino en cualquier tipo de procesos y en el propio sistema judicial y eso es lo que en España en algún momento alguien tendrá que plantearse pues estaremos atentos a los resultados de estos estudios profesor Ibañez muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado a exponer y analizar este tema tan interesante como es los nuevos detectores de mentiras y los problemas que surgen de su aplicación muchísimas gracias muchísimas gracias